Buenas, soy Manu, mediador comunitario de la Fundación Jesús Abandonado... ...formo parte de LUES, Unidad de Emergencia Social... ...y trabajamos en el municipio de Molina de Segura... ...la Fundación Jesús Abandonado y la Concejalía de Bienestar Social. Dentro de las tareas diarias tenemos incorporadas diferentes rutas de calle... ...por el municipio, por la Avenida de Madrid, la Calle Mayor, el Parque de la Compañía... ...y tratamos de detectar las necesidades que se van presentando cada día... ...con las diferentes personas en situación de calle. Pues el perfil de esas personas es gente sin hogar, en situación de calle muchos años... ...con enfermedad mental, con adicciones... ...no siempre, pero se pueden ver estos casos, incluso se puede ver la patología dual... ...que son las dos situaciones. Pues el objetivo último diríamos que es dar respuesta a las necesidades de estas personas... ...tratando de potenciar su autonomía.